Ustedes señalan, lo acaba de hacer a Vox por difundir un discurso de odio que provoca o que acaba en violencia. ¿Cómo se frena esa deriva? Bueno, se frena con argumentos, con respuestas, con ideas, con la posibilidad precisamente de adoptar medidas que eviten esta corriente. No, entendemos que la ciudadanía no se deja influir por este tipo de mensajes. Estamos hablando de mensajes tales como que se vive mejor o se vivía mejor en una dictadura que en una democracia. Considerar el gobierno democrático actual ilegítimo. Situaciones como esta y otras que atentan contra la integridad física de las personas, determinados colectivos, evidentemente deben estar en la diana de las formaciones que nos movemos en el ámbito constitucional. Evidentemente más si cabe dentro del marco progresista, pero no tiene cabida. La ciudadanía en el siglo en el que nos encontramos, en el año en el que nos encontramos, merece mayor respeto, consideración. Y esta escalada de violencia verbal no lleva a nada. Desde esa perspectiva, repito, hay que confrontar ese tipo de situaciones. Somos más los que entendemos la política de otra manera, desde una perspectiva constructiva, y no desde una perspectiva de tierra quemada y agresión permanente. La ley de igualdad de trato que ustedes registraron en el Congreso refleja sanciones para aquellos que discriminen. No sé si está pensado para este tipo de discursos de odio por el que señalan a Vox. ¿Sería posible sancionar este tipo de conductas? Evidentemente está pensada esta iniciativa para proteger, evidentemente para dar cobertura a la diferencia, a la capacidad, digamos, para desarrollar un proyecto de vida en la dirección que cada individuo considere oportuno. Desde el máximo respeto es lo que se comprende dentro de la ley. Evidentemente hay un proceso de intercambio, de posiciones, de diálogo para aprobar toda iniciativa legislativa. Pero evidentemente el fin debe ser tratar de evitar, desalojar, sacar de este contexto a aquellas personas que entienden que solo pueden vivir, solo tienen derecho a tener un proyecto de vida, aquellos que piensan como ellos. No podemos atender a ese tipo de interpretaciones, nosotros vemos el mundo de otra manera, la vida de otra manera, donde incluso aquellos que no piensan como nosotros tengan cabida también, como no puede ser de otra manera. Y de esa perspectiva las medidas restrictivas, las sanciones, incluso medidas de impacto para evitar que se ataque a personas o colectivos que se pudieran considerar vulnerables por parte de estos perfiles, pues evidentemente cuanto más seguro jurídicamente esté, pues mucho mejor. ¿Da por perdido la posibilidad de llegar a un acuerdo con el PP para renovar el Poder Judicial? No le corresponde al Partido Socialista, al Grupo Parlamentario Socialista, advertir lo que va a ser el Partido Popular. Nosotros tenemos un mandato constitucional y legal que está muy claro, que es renovar los órganos, y siempre lo hemos hecho, estando en gobierno o en oposición. Dicho esto, el Partido Popular se ha prestado a negociar, ha vetado. Ahora plantea unas condiciones diferentes. Habla de que los jueces elijan a los jueces, lleva a cabo iniciativas sin negociar absolutamente con otros grupos parlamentarios. En el pleno de esta semana hemos visto cómo han elevado una iniciativa legislativa que ha caído por su propio peso y que no respeta el mandato de las urnas, porque si no tienes el apoyo suficiente, no puedes cambiar las leyes cuando tú quieres y como quieres, no puedes cambiar las reglas del juego. Lo que le estamos diciendo es, cumplan ustedes la ley, cumplan ustedes con la Constitución, y luego si hay que cambiar, modernizar, actualizar, incorporar matices a los procesos de renovación, pues lo hacemos. Pero también le quiero recordar al Partido Popular que tiene pendiente el Tribunal Constitucional, la Audiencia de Cuenta, el Tribunal de Cuenta, el Defensor del Pueblo, perdón, Tribunal de Cuenta. Tenemos mucho que hablar con el Partido Popular, pero el Partido Popular se niega a negociar. La Unión Europea también plantea que un 50% del Poder Judicial sea elegido por los jueces. ¿Por qué ustedes se niegan a aceptar esa propuesta? Lo que dice Europa es que en España se debe dialogar, se debe renovar los órganos del Poder Judicial conforme a la ley establecida y a partir de ahí llevar a cabo cuantas modificaciones sean necesarias. Pero es una recomendación del Consejo de Europa que el órgano de gobierno de los jueces, en un 50%, sea elegido por los propios jueces. Pero el procedimiento para renovar el Consejo General del Poder Judicial ya se ha iniciado en los parámetros establecidos por la ley de 1985 conforme al artículo 122 de la Constitución. Por lo tanto, ¿en qué medida se puede modificar un procedimiento ya iniciado? Lo que procede en este caso es negociar, renovar y modificar lo que se tenga que modificar. Pero lo que no podemos hacer es dar la vuelta a una situación donde el Partido Socialista, el Grupo Parlamentario, no se niega a nada. Lo que pide el Partido Socialista es que se cumpla la ley. No se puede hacer una interpretación diferente a esta porque esta es la realidad. También es cierto que el Comisario Europeo de Justicia dejó clara la posición, entendimiento, diálogo, acuerdo y a partir de ahí negociación en cuanto a la modernización, actualización o reforma de la ley. Pero inicialmente tienen que acatar el mandato legal constitucional.